En los últimos cinco minutos de la primera mitad y gran parte del mérito de la reacción mancheca fue del juvenil Juli que ocupó la plaza de su hermano Mario. En este jugador nace la acción que daría lugar al gol del empate. Centro a Salazar y con la izquierda Kasumov bate al guardameta del Sevilla. Era el primer gol del Azerbaiyano con el Albacete. Otra entrada con velocidad en esta ocasión.